Ya ves que todo el tiempo no cambió Pues no quiso el destino Naciste para mí, cariño mío Como te quise a ti nunca, querido Fui tan feliz Jamás pensé que nuestro amor acabaría Porque te tuve que engañar si te quería Sin ti no quiero ya mi amor y vivir la vida Naciste para mí, cariño mío Como te quise a ti nunca, querido Fui tan feliz Jamás pensé que nuestro amor acabaría Porque te tuve que engañar si te quería Sin ti no quiero ya mi amor y vivir la vida Vivir la vida Vivir la vida Venir la vida Gracias.